¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy preparamos un merengue suizo riquísimo y fácil. Y para él vamos a necesitar 4 huevos, de los cuales solo utilizaremos las claras, 300 gramos de azúcar o una taza y media. Opcionalmente, y si queremos que tenga algún sabor, podemos poner un poquito de zumo de limón, como una cucharada, o una cucharada de esencia, la esencia también la que os guste. Y opcionalmente también, por si lo quieres colorear, utilizaremos unos colorantes, preferiblemente en pasta, aunque los puedes utilizar en gel o líquidos. Separaremos las claras de las yemas. En un bol pondremos las claras de huevo con mucho cuidado y asegurándonos de que al separarlas no se transfiera ni un poquito de yema, ya que será imposible montar las claras. Colocamos el bol en un baño María. Para los aún novatos consiste en poner un cazo con un par de dedos de agua a hervir. Añadimos el azúcar. Y batimos con unas varillas mientras las claras se van calentando. Controlaremos la temperatura, que no hierva fuerte, para que las claras no se cocinen ni se cuajen. Cuando el azúcar se haya disuelto, que eso lo comprobaremos con la yema de los dedos, retiramos el bol del baño María y pasamos las claras al recipiente de la batidora. Este paso lo puedes hacer con unas varillas eléctricas o manuales. En el caso de que sean manuales, te costará un poquito más. Pero no desesperes, porque lo conseguirás. Bate a velocidad alta, hasta que la preparación se enfríe por completo y obtengamos un merengue blanco, firme y brillante. Una vez lo has conseguido, puedes aromatizar con una cucharadita de cualquier esencia e incluso darle cualquier color. Y si por otro lado quieres darle color, también puedes añadir el colorante. Sigue batiendo hasta que obtengas el color deseado. Es perfecta para el relleno de tartas, decorar con manga pastelera, incluso para hacer flores y decoraciones. Si te gusta, comparte, dame un me gusta y vuelve pronto. No olvides darle a la campanita para las notificaciones del canal. Y lo más importante, si todavía no lo has hecho, suscríbete. Un besito y hasta la próxima. Chao.